Son las 7 y 18 de la mañana, tú estás en Radio Corazón, única como tú, soy Connie Chaparro, te doy la bienvenida si recién te despiertas. Un besito para ti. Vamos a hablar en este momento con la nutricionista Juliana Saldarriaga y nos va a hablar de cuáles son esos alimentos ricos en hierro. Adelante Juliana, buenos días. Hola Connie, gracias por la invitación. El día de hoy hablaremos de alimentos ricos en hierro. Primero debemos de recordar que el hierro es un mineral de vital importancia para nuestro organismo, ya que es necesario para el crecimiento y desarrollo del cuerpo. El cuerpo utiliza el hierro para fabricar la hemoglobina, la cual es una proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de los pulmones a distintas partes del cuerpo. Pues bien, Connie, tú te preguntarás y cuáles son los alimentos fuentes de hierro. Lo vamos a encontrar en fuentes de origen animal. Este es conocido como el hierro emo, ya que el cuerpo lo va a absorber mejor, como es el hígado, la sangrecita y las carnes rojas. Por otro lado, tenemos el hierro no emo, que es de origen vegetal. Se recomienda consumirlo junto a alguna fuente de vitamina C para absorberlo mejor. ¿Dónde encontramos el hierro no emo? Pues bien, lo encontramos en las verduras de hojas verdes, en las legumbres y los frutos secos. Si quieres encontrar este o más tips, sígueme en el portal de salud en casa o en mi Instagram o Facebook como Juliana Saldarriaga Nutricionista. Gracias, Connie. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Juliana, por esa información. Así que a consumir alimentos ricos en hierro. Siete y veinte, tú estás en Radio Corazón. Única como tú. Y hoy me siento desesperadamente enamorada. Vamos a escuchar a Jordi aquí en Radio Corazón. Única como tú. Estás en la 94.3.